Entre dos sicomoros de turquesa, en la puerta al este del cielo, Ra emerge. Alzo el vuelo como una golondrina, grazno como una oca. Me lanzo hacia el sicomoro que nutre a quien lo dota en medio de las inundaciones. Se me ha concedido posarme sobre las hojas del árbol Hes-Neferet, en la isla de la inundación. Se me ha concedido posarme encima del hermoso sicomoro sobre la colina de los dos sicomoros de las dos inundaciones. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico, donde dar voz a nuestras historias de amor y de cesamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erife, bióloga y escritora, y hoy vamos a hablar de un grupo de plantas absolutamente fascinantes, que han formado parte de mi vida desde que era niña, aunque no fuese entonces consciente de ello. Cuando ahora miro atrás, los veo despuntar en mil recuerdos. En los campos de mis abuelos, en el patio del colegio, en el rincón del jardín, en los libros de mitología que me gustaba leer, en las calles de tantas ciudades en las que he vivido. Pero en mi caso no es nada excepcional. Estoy razonablemente segura de que a ti te pasa exactamente lo mismo, porque estos árboles han formado parte de la historia de prácticamente todo el mundo, sobre todo a partir del siglo XX, cuando muchos llegaron como plantas de interior a lugares donde hasta aquel momento había hecho demasiado frío como para que creciesen ahí por su cuenta y riesgo. Pienso en ellos como en los árboles raíz por excelencia, los que tienden puentes, los que conectan culturas. Hace milenios que mitos y frutos maduran en sus ramas con idéntica y sorprendente abundancia. Se insinúan en nuestra imaginación para no abandonarla ya jamás. Hoy en el podcast sacamos la alfombra roja para dar la bienvenida a las increíbles higueras. Si la primera imagen que te ha venido a la cabeza al escuchar higuera es la de un árbol de frutos blandurrios y dulcísimos al madurar que conocemos como higos, eso es que estás pensando en la única especie que crece espontáneamente en el Mediterráneo occidental y la más importante de las higueras de fruto comestible. Su nombre científico es Ficus Carica. Y aunque de pequeña no era yo una fan precisamente, hace ya tiempo que me conquistó por completo. No pasa una semana de verano sin que vaya a presentarle mis respetos a las higueras de los descampados del barrio, cargaditas de deliciosos higos. Y es que esta higuera es una apañada de la vida, que aun creciendo en nuestros campos desde hace milenios no renuncia a su autonomía. Igual puedes verla sembrada en un huerto que brota en un descampado, o incluso encaramada a la pared de un campanario o de una muralla. Existen cientos de variedades, que se diferencian el color del fruto, verde, amarillento, morado, a rayas, o en el sabor, o en la época de maduración, o en cuántas cosechas de higos produce también, dos o tres. Y aunque yo crecí con la idea de que los higos eran exquisitez para paladares humanos, en realidad han sido igualmente importantes para engordar animales, práctica a la que le debemos, por ejemplo, nuestro hígado. Quiero decir la palabra hígado, al menos en español, y en francés, y en italiano, y en catalán, y en griego, y suma y sigue. La culpa la tienen el foie gras y los antiguos griegos. Estos no es que fuesen los inventores del foie gras, los egipcios ya habían notado que el hígado de patos o gansos sobrealimentados se hipertrofia, pero la costumbre de cebar a estas pobres aves con higos parece que sí fue un invento griego, y empezaron a llamar al foie gras, sicoton, que deriva de sicón, o sea, higo en griego. Los romanos tradujeron tal cual el término en latín, ficatum, pero fue perdiendo su conexión con los higos, al parecer en Roma no se estilaba para cebar gansos. Y llegó a perder la conexión incluso con el foie gras de verdad, hasta significar solamente hígado en general. Es curioso, ¿no? O, como dirían en italiano, figo, o fico, que puede traducirse como guay, molón, o, literalmente, como higo. Ya imaginarás que nuestra historia de amor con esta higuera no es un flechazo reciente. Hemos encontrado restos de frutos en yacimientos arqueológicos en el Valle del Jordán, de unos 11.000 años de antigüedad, más o menos. Y los autores del hallazgo propusieron que tal vez ya fuesen aquellos higos domesticados, no silvestres. Es muy difícil saberlo con seguridad, pero si fuese cierto, esto situaría a las higueras entre las primeras plantas que empezamos a cultivar. Hay quien sugiere que, bueno, que a lo mejor la domesticación y guil fuese un poco más tardía, cuando nos pusimos en serio con otras cosechas perennes, como por ejemplo el olivo o la vid, que requieren cierta paciencia, o paz-ciencia, si le preguntas al dramaturgo cómico Aristófanes, que en el año 421, antes de la Era Común, escribe una comedia titulada La Paz. En la que las higueras aparecen una y otra vez como cosechas que florecen en tiempos pacíficos. Pues, bajo el imperio de la paz, sin dispendios ni fatigas, disfrutábamos de mil dulces placeres. Por eso, las vides y las jóvenes higueras y todas nuestras plantas te acogen jubilosas y sonríen a tu llegada. Claro que, siendo escritor cómico, el autor no podía dejar pasar la oportunidad de introducir un montón de dobles sentidos, a los que nuestra fruta además se presta. Ya desde tiempos griegos, el hiego, este shikon o shukon, es fruto, pero también termina para hablar de sexo. Con que los cantos nupciales que cierran esta pacífica obra de Aristófanes, celebrando los higos, grande y grueso el de él, dulce y tierno el de la novia, pues que no hablaban solo de fruta. Esta conexión entre las higueras y la sexualidad no se limita a los juegos de palabras. Habría podido tener un componente ritual, y no solo respecto a la fruta, que es lo más lógico y evidente, sino quizás también referido a la madera. Verás, en tiempos grecorromanos, la madera de higuera se consideraba mala pero mala de solemnidad. A veces la describen como inútil el lignum. Ni siquiera se apreciaba como combustible por el humo acre que emitía. Pero tenemos, por una parte, algunas menciones a la madera de higuera en conexión con máscaras o falos relacionados con Dioniso, Paco, versión romana, o con Príabo, que son dos divinidades cercanas a la exuberancia vegetal y también a las cabras, que es un animal que aparece también en la esfera de las higueras, aunque ahora no podamos meternos por ese vericueto. Por otra parte, no podemos olvidar que cuando las cortas, las higueras, producen látex, que es ese líquido lechoso, blanquecino, que en el Mediterráneo se empleaba para cuajar la leche y convertirla en queso. Metáfora esta que se usó en la antigüedad para explicar la reproducción, que era un proceso que, no sabiendo lo que sabemos ahora, se imaginaba como la interacción entre líquidos, femenino y masculino, que de alguna forma solidificaban y daban lugar a un feto. Por aquel entonces, vamos, que las conversaciones sobre educación sexual, si es que la sabía, no echaban mano de las flores y las abejas o cosas así, sino del látex de higuera, que, al igual que el semen, por virtud de su calor, lograba que la leche cuajase y se volviese sólida, como pasaba en modo análogo y según ellos durante la concepción. Por todo esto, hay gente experta en estos temas que sugiere que, aunque no hay muchas menciones que relacionen de forma explícita las ramas o madera de higuera con ritos de fertilidad, si unes los puntos, pues es razonable pensar que la conexión estuviese ahí. Hay otros lugares, en cambio, donde la relación entre higueras y dioses es explícita e innegable, donde la sombra del árbol y la dulzura de sus frutos evocan los placeres del amor y de la buena vida o de la buena muerte. El viaje era largo, arduo, plagado de peligros. El espacio donde dejar anotadas instrucciones era limitado. Había que priorizar y resumir para que todo pudiese caber, por ejemplo, escrito en las paredes de un sarcófago. De ahí que, cuando nos pusimos a recopilar estos conjuros, más de mil en número, bautizásemos a esta colección como los textos de los sarcófagos. Textos que empezaron a componerse en Egipto hace más de cuatro mil años. Y en algunos de estos textos, dos de los cuales, por cierto, has escuchado al principio del episodio, aparecen unas higueras muy especiales. Los psicomoros. Ficus psicomorus. El psicomoro es una higuera africana, ampliamente extendida por el continente, de unos 20, 25 metros de altura y ancha copa, que arroja una sombra densa y amabilísima, que es un detalle que no pasó desapercibido a la civilización egipcia, que, a diferencia de algunas administraciones urbanas que yo me sé, reconocían lo importantes que son las sombras vegetales en climas calurosos. Hay quien dice que la palabra egipcia, para referirse a este árbol, nhant, N-H-T, podría estar relacionada con la raíz verbal N-H-M, que significa socorrer o salvar. Exactamente lo que hacen las sombras arbóreas en lugares desérticos. En Egipto conocían tanto la higuera mediterránea como el psicomoro, pero, curiosamente, y a pesar de que los frutos de ficuscarica son mucho más sabrosos y grandes que los del psicomoro, fue este último quien se llevó la gloria divina, siendo uno de los árboles que con mayor frecuencia se presenta y representa como morada de una diosa. Y es que, en la tierra del Nilo, existe una antigua tradición de diosas arbóreas que pueden aparecer ligadas a algún árbol, psicomoro o una palmera batilera u otros, como, por ejemplo, la diosa Nut o la diosa Isis, pero hay al menos una divinidad que incorpora al psicomoro entre sus epítetos. Hazor o Hathor, el ojo de Ra, diosa solar, protectora, relacionada, aunque la figura evolucionase con el tiempo, con esferas, entre comillas, digamos, femeninas, como la belleza y el amor. Hazor es la diosa del psicomoro, y así lo indican las primeras inscripciones que tenemos donde se la menciona explícitamente como divinidad, hace más de 4.500 años, en el Reino Antiguo. La unidad del constructor de la gran pirámide de Giza, o sea, el faraón Keops o Hufu, aparece descrita como «sacerdotisa de Hazor, señora del psicomoro», un apelativo que se repetirá durante los siglos y milenios sucesivos. Siendo este uno de los pocos árboles relativamente grandes que crecían en Egipto, era también una de las principales fuentes de madera autóctona, y probablemente esto lo convirtiese en material bastante socorrido, aunque menos resistente y apreciado respecto a las importaciones como el cedro del Líbano, para construir piezas de un cierto tamaño, como estatuillas o bien sarcófagos. Y aunque no he conseguido confirmarlo, sospecho que tal vez este empleo en la esfera funérea, unido a su papel como árbol de fruta y de sombra, influyese en nuestra imagen del psicomoro dadivoso como árbol del más allá que nutre a las almas difuntas. Lo curioso del asunto es que, si los dejásemos a su aire, los psicomoros egipcios no darían fruto bueno, porque sus polinizadores no están presentes en el imperio del Nilo, y al parecer nunca lo estuvieron. Dado que, en ausencia de polinización, los frutos del psicomoro no llegan a sazón, no es complicado, pero en versión resumen esto es, esto significa, primero, que los humanos fuimos quienes trajimos a ficus psicomoros a Egipto desde tierras más al sur, y segundo, que aprendimos cómo sortear este problema de los polinizadores ausentes. Pero antes de desvelarte este misterio, detengámonos un momento a analizar la maravilla botánica que caracteriza a las más de 850 especies actualmente reconocidas dentro del género ficus. A saber, el higo. Un saquito lleno de flores que jamás ven la luz del sol. Eso es, en esencia, un higo. Aunque en botánica no lo llamemos higo, sino sicono, que viene a ser higo en griego, ya sabes, pero supongo que así suene como más finolis y técnico. Allá donde un girasol es una palangana plana cubierta de flores pequeñitas, un higo es lo que obtienes si cierras esa palangana y la conviertes en una bolsa, cuya superficie interna está completamente tapizada de flores diminutas y donde solo hay un orificio de entrada llamado hostiolo. Esa configuración tan peculiar que tienen todas las higueras a menudo les ha dado la fama de ser árboles que no florecen, porque nadie era capaz de ver sus flores, ni de notar cuando esas flores ocultas se transformaban en fruto. Así decía en la Grecia del siglo III antes de la Común nuestro viejo amigo Teofrasto al hablar de la higuera mediterránea. Y así decían también las escrituras budistas cuando afirmaban que una de las múltiples higueras de la India, el Udumbara ficus racemosa, había florecido una vez antes del nacimiento de Siddhartha Gautama y que lo haría de nuevo al cabo de tres mil años. Un evento que se interpreta como una señal sobrenatural, o bueno, se interpretaba supongo, antes de que descubriesen que ficus racemosa o raquemosa lleva varios milenios floreciendo cada año. Lo gracioso del tema es que hace tiempo una amiga me pasó un enlace a un artículo de internet que contaba la historia del legendario Udumbara y metían fotos de unas florecitas de aspecto cristalino, que evidentemente no eran de ficus racemosa o raquemosa, presentándolas como la floración milagrosa de este Udumbara que presagiaba grandes cosas para el año 2016. G, G, G. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que son los higos y cómo rayos se las apañan para reproducirse con todas las flores escondidas dentro de una bolsa. La respuesta la tienen un grupo de pequeñas avispas que han estrechado una alianza con las higueras convirtiéndose en sus polinizadoras especializadas, pero que muy especializadas. Es frecuente que una especie de higuera dependa de una única especie de avispa para la polinización, y si le falla la compañera no será capaz de reproducirse. En el caso del psicomoro, su compañera de juergas se conoce como ceratosolen o queratosolen, arabicus, y el sistema que tienen montado para reproducirse ambas es increíble, trepidante, vamos, con viajes arriesgados, orgías avispiles en la oscuridad, parásitos al acecho y grandes sacrificios que acaban en muerte, y se espera una nueva generación de avispas listas para repetir el ciclo. A continuación, un pequeño resumen para que te hagas una idea de la complejidad del asunto para ficus sicomorus y su compañera avispa. Todo empieza con un perfume lanzado al viento nocturno. Un perfume que es canto de sirena, bueno, o de higo en celo, listo para que empiece la acción. Su cámara interior es una floristería llena de flores femeninas preparadas ya para ser fecundadas, y flores masculinas un poco más tardonas. Por suerte, alguien detecta la llamada aromática en plena noche. Es una avispilla hembra, con muchas prisas y muchos enemigos hambrientos, que apenas logre alcanzar el higo, se zambullirá de cabeza por el hostiolo, llegando a sacrificar sus alas en el proceso porque el pasaje es tan estrecho que no caben. Una vez dentro de la cámara oscura, se descubre por qué tanta prisa. Es que es una avispa embarazada, y en el poco tiempo de vida que le queda debe asegurarse de que su descendencia sobreviva. Para ello, pondrá los huevos, los inyectará más bien, dentro de las flores femeninas y guiles, que servirán de cuna a la nueva generación, convirtiéndose en pequeñas agallas. Hasta aquí, beneficio para la avispa. Pero es que ésta lleva polen guardado en unos bolsillos o saquitos, y va y los saca y lo emplea para polinizar algunas flores femeninas del higo, que se convertirán, claro, en las semillas de futuros psicomoros. Exit avispa madre. Al cabo de poco tiempo, las avispillas huérfanas nacen, machos y hembras, asoman fuera de sus respectivas cunas, siempre dentro de la oscuridad del higo, y se dan a la juerga, padre. Aquello es un aquí te pillo, aquí te mato, porque la vida es breve, y si eres un acerato solen arabicus, más aún. No hay tiempo para serenatas ni monsergas. Aquí es sexo, check. Recoger polen, check. Lograr salir del dichoso higo, check. Y si eres macho, acabas devorado o despeñado higuera abajo, porque no tienes alas. Y si eres hembra y consigue salir sin que nadie se te coma, volarás noche adentro con los sentidos alerta y en busca de un aroma, un canto de sirena entonado por otro higo. Y en cambio, si eres psicomoro, cuyos frutos han sido fecundados con éxito, los transformarás en un paquetito, lo más apetecible posible para animales dispersores, que se lo comerán y volarán o correrán lejos del árbol madre y depositarán las semillas bien abonadas en un lugar donde iniciar una nueva aventura vegetal. Sí, esto puede complicarse más. De hecho, hay más gente dentro del cuarto oscuro del higo y no tienen buenas intenciones. Y no, calma, esto no significa que los higos que nos comemos vienen necesariamente con proteína extra de regalo. Esto es el caso del psicomoro. Dejar enlace en notas para el del higo común. Ahora, el psicomoro necesita a su compañera ceratosolen para que sus higos maduren y pueda completar su ciclo reproductor normal, que tiene como resultado la producción de frutos que son viables para el árbol, pero digamos que son más bien poco apetecibles si eres un poco finolis y te da un reparo comerte un hervidero de larvas de insecto. Ficus psicomorus no parece ofrecer opciones buenas para un ser humano hambriento. O el fruto no madura o madura, pero resulta algo asqueroso. A no ser que encuentres una forma de engañar al higo y hacerle creer que ha sido fecundado, aunque no lo haya sido. Que es exactamente lo que pasó en Egipto, donde descubrieron que, realizando un corte en el fruto verde a tiempo, éste maduraba en cuatro días nada más, evitando así que se cayese sin madurar o que viniese infestado por otras avispas que no lo polinizan. Esta maduración acelerada no lo sabían los egipcios, pero es por efecto del gas etileno que produce el higo. Claro que, de este modo consigues higos maduros, pero ni una semilla para tener más psicomoros. La suerte es que si plantas una rama en el suelo, no le cuesta mucho en Raizer. De ahí que yo pudiese ver hace unos años, en una finca llena de maravillosas higueras, un ficus genéticamente idéntico a un psicomoro que crece en Mataria, un distrito de El Cairo, y que la leyenda cuenta, que es el árbol a cuya sombra la Virgen se detuvo a descansar durante la huida a Egipto. A pesar de que, por lo que he leído, el ejemplar actual en Mataria se sembró en 1672, con lo cual no tiene dos mil años ni por asomo, este psicomoro ha sido, y sigue siendo al parecer, un lugar de peregrinación para el cristianismo copto desde hace ya siglos. Sin embargo, no es el único ejemplar de ficus, venerable y venerado, cuyas ramas han viajado miles de kilómetros para enraizar en tierras lejanas. Una vez, poco después de haber alcanzado la iluminación, el señor estaba en Urubela, a orillas del río Neranchara, a los pies del árbol Bodhi, y permaneció sentado con las piernas cruzadas en una postura durante una semana, experimentando el gozo de la emancipación. Así se dice, más o menos, porque es traducción mía de traducción inglesa, en el Udhana, uno de los textos más antiguos del budismo, que relata el momento en que Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación, o Bodhi, mientras meditaba sentado debajo de un árbol. Han pasado más de 2.500 años desde aquello, pero puedo imaginar perfectamente el sonido que arrullaba los sentidos del Buda mientras se adentraba en su interior, rumbo al absoluto. El surmullo de cientos o miles de hojas, grandes, acorazonadas, de ápice largo y elegante. Hojas hermosas incluso tras secar secar el suelo. Y lo sé, porque las estoy viendo agitarse colgadas de un hilo en el comedor mientras preparo este episodio. Estas hojas pertenecen a la que quizás sea mi higuera hindú preferida, la primera que conocí en persona y cuyas historias me cautivaron completamente. Su nombre científico es tan adecuado como revelador. Ficus religiosa. No porque sea la única que participa en menesteres religiosos ni mucho menos, y en la India menos aún, donde el herbario divino es enorme e incluye muchas higueras, como el increíble baniano, ficus bengalensis o el udumbara, que decíamos antes. Pero ficus religiosa tiene el raro honor de ser considerado sagrado prácticamente por todo el mundo en la India, y de forma ininterrumpida además durante los últimos cuatro mil años como mínimo. Sus hojas ya aparecen, perfectamente reconocibles, en sellos de la civilización del Valle del Indo, que es anterior a la llegada de los pueblos arios, y cuyo colapso sigue siendo aún hoy algo enigmático. Este árbol es venerado en todas las regiones del subcontinente indio. Tanto si eres de Vishnu como si eres de Shiva, tanto si eres del norte como del sur, tanto si eres budista como hinduista, como hain, como sig, como de religión tribal. Es que da igual. En la Bhagavad Gita, Krishna, se identifica con esta higuera, señor de los árboles. En los Vedas es asiento de los dioses, árbol cósmico, sagrado, con cuya madera deben encenderse los fuegos rituales para los sacrificios. Podría escribirse un libro entero sobre este árbol y la multitud de creencias, tradiciones e historias que existen a su alrededor. Pero hoy te contaré solo dos, las que puedo encajar ahora aquí, a las que les tengo especial cariño. Como decía antes, hace tiempo que conocí a este ficus, uno de cuyos nombres más frecuentes es Piipal, y descubrí su conexión con el budismo. Aún hoy se venera un ejemplar en Bodhgaya, que está en el noroeste de la India, en el estado de Bihar, que es donde la tradición dice que pasó el episodio de la iluminación. Y aunque actualmente el templo anexo tiende a considerarse como más importante, durante siglos aquello que más interesaba al peregrino era el árbol, que muy pronto empezó a identificarse con el Buda. Al imaginarnos ejemplos de arte budista, hoy quizás pensemos en grandes estatus de un señor sentado en la posición del loto. Pero este es un desarrollo posterior. Al principio no se representaba la figura del Buda, y en su lugar solía aparecer justamente un ejemplar de Piipal, el árbol de la iluminación. Esta asociación tan estrecha fue responsable del episodio más famoso protagonizado por un esqueje de higuera. Pues cuenta la tradición que, cuando el budismo atracó en las costas de Sri Lanka, en el siglo III también antes de la era común, llegó con un esqueje del árbol Bodhi, The Original. Este se plantó, con mucha pompa y ceremonia, en la capital cingalesa de aquel momento. Y al parecer es que ahí sigue, vivito y coleando, a diferencia del ejemplar venerado en la India, que ya no es The Original. Pero recuerda que el budismo no tiene la exclusiva, ni mucho menos en cuanto a la veneración del Piipal, devoción que a veces puede pasar desapercibida si no te fijas bien. Me pasó que cuando estuve en la India tuve oportunidad de saludar a muchos Piipal, pero cuando me puse a revisar las fotos reparé en que, sin darme cuenta, había retratado a uno con signos de veneración a su alrededor, en un aparcamiento. Era un Piipal un poco especialito, que me había llamado la atención porque estaba acompañado por otro árbol muy importante, es el Nîm azadirachta índica, que se ha vuelto famoso en agricultura ecológica por propiedades insecticidas que tiene. Y cuando digo acompañado, en realidad quiero decir que el Piipal estaba creciendo encima de y estrangulando o abrazando con mucho entusiasmo, si quieres, al Nîm. Porque el Piipal pertenece al linaje de las higueras estranguladoras, que es un hábito fascinante al que quería haberle dedicado un rinconcito en el episodio, pero es que no da tiempo. Al parecer, esta combinación entre Piipal y Nîm es frecuente y existe la costumbre de colocar piedras de serpiente en la base de los árboles, o sea, lastras de piedra con figuras de serpientes talladas. Los árboles así marcados se convierten en puntos de oración y devoción, a menudo ligados a la fertilidad o a las lluvias. Por ejemplo, las mujeres que desean concebir realizan votos o circunvalaciones rituales alrededor de estos árboles con serpientes de piedra a sus pies. En el mito bíblico nos enredamos con una serpiente que, según ciertas interpretaciones del Génesis, nos invitó a hincarle el diente, justamente a un higo, acabamos cubriéndonos con hojas de higuera y los misterios del universo desnudo quedaron ocultos. Tal vez aún estén ahí, esperándonos con paciencia infinita entre las raíces cósmicas de las higueras. Y, con harto pesar de mi corazón y una tonelada y media de información que no me cabe, aquí tenemos que pararnos. Con mis más sentidas disculpas a las otras higueras indias, a las americanas con las que se prepara papel, y a las africanas, y me consuela un poco, un poco, que la higuera mediterránea está incluida en el libro de las plantas olvidadas, y ahí hablo más de los usos que les hemos dado. Y tengo algún que otro artículo en el blog dedicado a ellas. Dejo enlaces en las notas. Pero aún así, es que las hermanas Ficus podrían rellenar una temporada entera del podcast. Muchísimas gracias, por cierto, a todas las almas vegetófilas encantadoras que me escribís, que me dais ánimos, que me dejáis una reseña, que sé que ayudan mucho a que otras personas encuentren el podcast. Que lo recomendáis a amistades, a conocidos e incluso a desconocidos por la calle, ¿por qué no? Gracias, gracias, gracias. Y millones de gracias a mis queridísimos frutos luminosos en Patreon por hacer posible que este chiringuito siga abierto y con ánimos para seguir compartiendo fascinaciones vegetófilas extrañas. Si quieres unirte a la familia, apoyar lo que hago y recibir una lluvia de agradecimientos de todo tipo, tamaño y color, detalles en patreon.com barra Aina Seriza. ¡Tachón, tachón! Última adivinanza de la temporada. Se trata de una planta de la que me enamoré hace ya mucho tiempo, de la que he hablado ya en muchas ocasiones a lo largo de los años y cuya floración intento ir a ver cada verano por lo bellísima que es. Tres pistas más te doy para esclarecer su identidad. La primera, agua. La segunda, pedestal. Y la tercera, abas. Ya sabes que si por un casual o por un milagro, una iluminación divina, se te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar, escríbeme redes sociales, me encuentras como Aina Serice, mándame un correo, déjame un comentario en el podcast, cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo, ya sabes que estaré encantada de recibirla. Y enhorabuena, enhorabuenísima a Carmen, a Juan Carlos, a Susana y a Lorena por haber acertado que las protagonistas de hoy se apellidarían Ficus. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias a las higueras de raíces que conectan el universo entero. Agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la divina clorofila te acompañe. Gracias por ver el video.